Power Power Mi cinturita, tal parece que todo está quita Si me pongo una espalda cortita, el veneo me la sube todita Vi tan bonita, cuando bailo uno que otro se excita Si supe en ti yo estoy tan solita, ahí les bailo porque soy dinamita Me dice bombón asesino, ya sabe un bombón piel latino Me dice bombón suculento, que por mi bombón casamiento Mira ese bombón si lo mueve, mira el bombón cuando quiere Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dice bombón Galante Show ¿A ti no será? Mi cinturita, tal parece que todo está quita Si me pongo una espalda cortita, el veneo me la sube todita Vi tan bonita, cuando bailo uno que otro se excita Si supe en ti yo estoy tan solita, ahí les bailo porque soy dinamita Me dice bombón asesino, ya sabe un bombón piel latino Me dice bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dice bombón si lo mueve, mira el bombón cuando quiere Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dice bombón Me dice bombón Me dice bombón ya sé bombón asesino, ya sabe un bombón japonés Me dice bombón asesino, ya sabe un bombón más